A ver, díganme, díganme, ¿qué elegirían? ¿Free Fire o Brawl Stars? Creo que eso vio la respuesta. A ver, tú ya me quieren tirar lo que traigo aquí. ¡Free Fire para hombres, hijo de p***! Y si, ¡ay, me culgó, me culgó el maldito! ¡Me culgó el maldito, vean! ¡Hey, amigos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y es que el día de hoy vamos a estar dentro de Omegle buscando y preguntando a las personas si conocen Brawl Stars. Es decir, nosotros tú y yo sabemos que Brawl Stars ahorita mismo, digamos, o sea, no está en un mal momento, no está en un mal momento. Pero muchas personas dejan el juego a diario, así como muchas otras se unen. Lo que vamos a hacer el día de hoy es buscar a personas en Omegle para preguntarles si les gusta el juego, si lo han jugado o si no lo conocen, invitarlas a jugarlo, amigos. El caso es que yo creo que esto puede estar muy interesante. Dejen su like si quieren una segunda parte de este video, que bueno, de hecho ya lo grabé, ya lo grabé y puede estar muy bueno. Amigos, sin más dilaciones, vamos con el video. Hola, hola, amiga. A ver, espérame, no te vayas. ¡Hey! ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué onda? ¿Qué me cuentas? Tú, tú, te ves, te ves que eres gamer, tú ves que eres gamer, ¿eh? Un poquito. A ver, de pura casualidad, ¿conoces a este individuo? ¿Este individuo se te hace familiar? Yo digo que sí. No. No, no, a ver, espérame, déjate, presenta otro individuo. O a ver, ¿esto se te hace familiar? ¡Esta cosita! Bueno, a ver, creo que no, no, a ver, déjame ver si se enfoca. No, 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 no se ve bien. ¿Esta? ¿Este tipo se te hace familiar? Sí, un poco. ¿Un poco? ¿Esta empresa? ¿Esta empresa de videojuegos se te hace familiar? Sí, de Clash Royale. De Clash Royale, así es. Entonces, este juego no es Clash Royale. ¿Conoces? Bueno, a ver, si hablamos de Clash Royale, entonces conoces a este otro individuo. A ver, espérame. A este individuo. Sí, 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 estoy en directo. ¿Conoces a este individuo, entonces? ¿Es de Clash Royale? Ah, sí. Bueno, digamos que el individuo que estás viendo a continuación pertenece a una saga de videojuegos muy famosa que igual pertenece a la empresa de Supercell. No, 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 ¿no sabes cuál es? ¿Fuera casualidad? No. No, a ver, déjala, busco rápido y... No, no, ¿no conoces este juego? ¿El famosísimo Brawl y Estrellas? Sí lo he jugado. Ah, sí, 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 sí lo has jugado, entonces. Pero no te gustó, no te motivó a seguirlo jugando. ¿Lo volverías a jugar? ¿Lo volverías a jugar? Es que, digamos... Sí, sí, sí. Eh, hola, hola, hola. Hola. Uy, ¿judes videojuegos? Sí. ¿Conoces a este individuo? A ver. ¿Conoces? ¿Qué demonios? Uy, ya les digo yo, amigos, ya les digo yo que pongo la pantalla en negro para que no nos puedan aparecer cosas raras en Omegle. Eh, pues bueno, ey, hola. Tipo, ¿cómo estás, eh, amigo? Ey, me estás sonriendo, ¿te gusté? Bueno, yo espero que no. El caso, amigo, oye, oye, este... ¿Juegas algún juego que no está en Free Fire? Sí, ¿no? No, pues Free Fire... Ey, ey, tú, amiga o amigo. A ver, amigo, una pregunta. A ver, no tienes la cámara, pero respóndeme una pregunta. ¿Conoces a este individuo? ¿Conoces a este individuo? ¿Sí? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Brawl Stars. Es Bra... Bueno, sí, 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 es de Brawl Stars. Es Spike. Muy bien, muy bien, amigo. A ver, ¿eres jugador activo de Brawl Stars? No. ¿No? ¿Ya te aburrió? Sí, ya me aburré. Ah. ¿Cuánto tiempo? Ah. ¡Ey! ¡Ey, amigo! Hola, ¿cómo estás, cabrónazo? A ver, una pregunta. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Una pregunta. ¿Qué pasó, amigo? Bueno, supongo que eres jugador de algún juego, Free Fire, Fortnite, lo que sea, alguna cosa de esas. ¿Se te hace conocido? No. No, no. A ver, a ver, entonces, a ver, déjame ir por otro individuo. ¿Conoces a este vas? Digo, ¿a este oso? No. ¿La empresa, al menos? ¿Esta empresa? Ah, no. Sí. Sí, sí, Clash Royale. Entonces, ¿conoces Brawl Stars? No. No, 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 Brawl Stars, ¿no? ¿Cómo no vas a conocer Brawl Stars, desgraciado? O sea, a ver, ¿qué juegas? ¿Qué juegas, entonces? Este, juego, Furnite, Free Fire, Roblox, Minecraft, todo. Ah, Minecraft y todo eso. A ver, aguántame. Bueno, a ver, ¿qué trabaste? Ay, se fue, me dejó. Hijo de tu madre. Vete a jugar Free Fire, entonces, cabrón. Cabronazo. Ah, no, sí sigues vivo. Ah, cabrón, ya me encontraste. Mira, soy un youtuber. Es que no te vayas. Soy un youtuber certificado de Brawl Stars, del juego que nadie conoce, del juego que nadie le hace caso. Mira, ves, 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 ves. Eh, de un juego que, bueno, a ver, creo que no conoces. A ver, dime, ¿juegas algún juego? Me colgó, me colgó, me colgó, me colgó, amigos, me colgó. Me colgó, es que las mujeres nunca... Las mujeres piensan que les vas a hacer algo, amigos. Las mujeres piensan que les vas a hacer algo o que va a hacer algo malo o cosas así, amigos. Y se largan, se largan así nada más. O sea, todavía ni determinada de preguntar, me dice... No, este chabón, pinche gamer, puto, es que por eso le... O sea, lo de la placa no lo hago para presumir, lo de la placa lo hago para que, bueno, se interesen un poquito más y se queden. Porque si no, las personas no se quedan. Y si se preguntan, Gavino, ¿por qué estás cambiando tan rápido la escena? Es porque me pueden aparecer cosas indebidas que ahorita mismo estoy en directo y nadie... ¡No! A ver, amigos, ahora tenemos que contestar esta encuesta de tractores para que, bueno, no pase nada. ¡Eh! ¿Tú? Te ves gamer, amigo, te ves gamer, ¿eh? Te ves poderoso. ¿Cómo estás? Ah, bueno, bueno, bro. Entonces, si conoces Brawl Stars, este... ¿Alguna vez lo jugaste? ¿O solo lo viste? ¿Qué te pareció Brawl Stars? Es decir, ¿te aburrió o qué pasó ahí? Es muy bueno. Es bueno, pero al final no te terminó de convencer. No, es que al principio como que se me traba mucho. Ah, ok. Es lo que muchos me comentaban, de hecho. Que o no tenían estuación celular o tenían problemas con el juego. Bueno, él todavía no sabe hablar, amigos. Todavía no se sabe hablar y es un poco... No, amigos, es que estaba chiquito. Era un bebé todavía. Se trabó. Amiga, ¿conoces a este tipo? ¿Conoces a este individuo? ¿Lo conoces? ¡Chinga tu madre, el ego! ¡Ay, ¿por qué le enseñan puras fijas y nada más se salen, amigos, eh? Las morras se quejan, las morras se quejan. ¡Ay, no puras fijas, no puras fijas! Pero se salta en el contenido bueno. El bueno y barato, amigos, eh. Ah, sí. Es lo de Clash Royale. ¿A este vato? ¿Lo conoces? No, no. Eh, a ver, entonces... ¿A este? Sí, sí, Brawl Stars. ¿Lo juegas o lo dejaste de jugar o nada más lo conoces? Lo dejé de jugar. Lo dejaste de jugar. A ver, bueno, es que estamos justamente buscando a personas que conozcan Brawl Stars y saber las razones por las que lo abandonaron, por lo que no les gustó, cosas así. ¿Por qué no lo jugaste, bro? Eh, es que tenía poco espacio. Y dale con eso. ¡Hey, amigo! No te vayas. ¿Cómo estás? Bien. Bien, 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 bro. A ver, bueno, creo que estás algo lagueado. ¿Este, juegas algún juego? Bueno, ya me voy a saltar este paso. ¿Conoces este verdoso? Sí. Sí, sí. ¿Quién es? ¿Quién es, amigo? Spy. Es Spy, por fin alguien decente. Por fin alguien con cultura. Bien, amigo. Me alegra que sepas quién es. No te vayas, que necesitamos tu aportación al universo. ¿Lo juegas? ¿Lo jugaste? ¿Qué pasó ahí? Sí, este, tengo una tablet donde lo juego. ¿Dónde lo juegas? No lo juego tan seguido. ¿No tan seguido? ¿Qué te parece el juego? Me parece bien. ¿Te parece bien? ¿Está divertido o te aburre a veces? Ya dices, nada, pinche Brawl Stars, ya está aburrido. No, es que lo único que no me gusta es que cuando mueves esa manija, así, así, se mueve con tu dedo. Pero, bueno, a ver, sígueme contando entonces de Brawl Stars. ¿Lo jugarías más seguido pese a esos errores que te causa? Mmm, sí, sí, algo de lo harían, sí. Sí, sí, más o menos, te darías una oportunidad. Hola, hola, bro, ¿cómo estás? ¿Youtuber él? Sí, ¿youtuber? ¿Eras youtuber? Obvio, claro que sí. Aquí tengo 10 millones de suscriptores, de hecho, ¿eh? Con algo, con algo se consigue esta cosa, ¿no? Ah, bueno. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, youtuber! Así que, bueno, o bueno, ya por fin algo de emoción que de verdad a todos les vale ñonga. Amigos, amigos, el pinche ni interesante, nada más me pidió mi canal y se largó el vato, pero ya encontramos a alguien decente. A ver, este amigo tampoco creo que tiene cámara o lo que sea, pero es alguien decente. Amigo, ¿conoces a este individuo? Sí. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé, pero sé que es de Clash Royale. No, no es... Bueno, a ver, no es de Clash Royale, pero se acerca. ¡Hijo de...! ¿Qué? Hola, amiga, no te vayas, soy youtuber y vas a aparecer en YouTube, así que, bueno, te va a gustar. ¿Qué? No, sí, no, no te vayas, amiga. Necesitamos mujeres en el video, siempre vienen bien. Ok. Ya, bueno, ya. A ver, mira, te enseño para que no quieras que te voy a estafar. Fortnite y Warzone. Fortnite y Warzone, bueno, chica ruda, chica ruda, eh, te gusta construir y matar. Bueno, entonces dudo que conozcas este juego, pero a ver, yo te lo ofrezco. No, no lo conoces, no eres tanto de móviles. Clash Royale, ¿sí lo conoces? Sí, sí. Clash Royale, mira. El juego del que te voy a hablar a... No, a ver, no es promoción tampoco, no es promoción, es para... Es para un video, suena como promoción, pero es para un video. Mira, te explico todo el rollo. Se llama Brawl Stars, este de por aquí. Así que, bueno, amiga, este, estamos tratando de conseguir que alguien que no conozca el juego instale el Brawl Stars. Así se llama. A ver, a ver, a ver, sí, muestro un poquito más a la cara. Vamos a conseguir a alguien que instale Brawl Stars, amigos. Vean, vean. Un nuevo usuario, na, SuperCL, eh, le miren, vean, ya. Ya lo tiene y ya se está instalando. Ay, amigos, instaló Brawl Stars, nuestra amiga. ¿Cómo te llamas? Puedes decir un nombre falso si no quieres, como quieras. Te llamas Mía. Bueno, amigos, por fin conseguimos a alguien, nuestra amiga Mía instaló Brawl Stars, amigos. Ya les digo yo que a SuperCL me debería dar empleo aquí por andar consiguiendo nuevos usuarios, eh. Oye, pues, Mía, muchísimas gracias. Eres una grande más que cualquier tipo. A ver, ya está por ahí. Amigos, ya se instaló, vean. Ahí ya se está instalando. Y bueno, ya tiene Brawl Stars, amigos. Bueno, espero que lo disfrutes. Y pues, bueno, ya pronto sabrás quién es este tipo. Puedes ver ahí mi video en YouTube, ahí te dejé mi canal. Y pues, bueno, muchísimas gracias, Mía, eh. A ver, ya, amigos, bueno, trato por trato, eh. Yo promocioné en Instagram, ella, ella, bueno, ella descarga, eh. Miren, así ya lo tenemos vía Villaseñor. Amigos, la vayan a seguir, por favor, esta linda señorita que instaló Brawl Stars, amigos. Es que aquí no va a dar a alguien que instala Brawl Stars. La verdad, muchísimas gracias, Mía, y a su hermana o hermano que está grabando al lado. Y nos vemos, adiós. Amigos, lo conseguimos, por fin, alguien instaló Brawl Stars, amigos. Amigos, no pude decir, conseguimos a alguien que instaló Brawl Stars, amigos. Supercell me debería de estar pagando por esto, promoción gratis. Nah, perros, aquí ya me alarme bien chido, Supercell, por favor. Ah, eso me parecía ese jueguito, ¿sí? Sí, 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 lo conoces. Bueno, a ver, a lo mejor sí te recuerdo un poquito más este, este oso. También es del mismo juego. Sí. ¿Sí? La empresa, amigo, la empresa, ¿te parece conocida? Sí, también, también. Supercell, bueno, jugaste Clash Royale, seguro, alguna vez. Bueno, si jugaste Clash Royale, ¿conoces, ahora, este juego? Sí, ese juego donde está encantado. Sí, ajá, exacto, exacto. Brawl Stars, este, ¿lo sigues jugando alguna vez? ¿Lo dejaste por ahí? ¿Qué onda, qué onda? Sí, lo dejé por ahí, ¿viste? Sí. Una me aburrió y dejé. ¿Te aburrió? A ver, dime, mira, a ver, te explico rápido, amigo. ¿Cuáles fueron las razones por las que dejaste de jugar Brawl Stars? Es que nuestro juego vende clive, digámoslo así. Y nosotros, bueno, buscamos un poquito saber las razones. Es que yo, o sea, no es como que jugué un montón, como que tipo, tuve un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Es que mismo no me gustó tanto el trama del juego. A ver, amigos. Sí, 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 déjenles algunas preguntas. Juegan Free Fire, seguro, ¿verdad? Sí, sí, jugamos. Sí, bueno, lo desinstalan, por favor, lo desinstalan. Y díganme, ¿juegan este juego? Sí. ¿Conocen? Bueno, ¿conocen a este personaje? Sí, 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 qué rollo. ¿Eh? No, es fácil. Yo sí, yo sí. A ver tú, bro, tú sí que lo jugaste, ¿lo sigues jugando o ya te aburrió o qué es lo que pasó? Lo sigo jugando. Lo sigues jugando, bro, ¿y qué te parece? ¿Qué te parece el juego? Tachida, tachida. ¡Estamos hablando con un youtuber! A ver, díganme, díganme. ¿Qué elegirían? ¿Free Fire o Brawl Stars? Creo que eso vio la respuesta. A ver, tú ya me quieren tirar lo que traigo aquí. Free Fire para hombres, hijo de... Y sí, ay, me culgó, me culgó el maldito. Me culgó el maldito, vean. Free Fire